Música Miren quien está aquí, los saludo Gran alcaldesa Evelyn Matei Gracias Evelyn por darnos la oportunidad de transmitir desde aquí de Providencia Nuestro sencillo aporte a Barri Italia y al entorno y a las redes Gracias y desearle que le vaya increíble porque sabemos que es la mejor Y todo lo que fue el 2021 que se replique y sea mucho mayor en el 2022 Gracias por todas esas buenas gestiones que usted ha hecho Gracias por ayudarnos a los profesionales a realizar aportes educativos Y desde esta perspectiva usando las plataformas Nosotros siempre a disposición de usted, gran alcaldesa Porque gente como usted es la que necesitamos para avanzar y poder crear cosas nuevas Grande, mucha felicidad, feliz año 2022 Señora alcaldesa Evelyn Matei Música 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 Música